Se llama la mallita, es la esencia norteña contigo, dice que dice con poponío Para todas las mallitas del Cintavaro Nunca olvidaré aquella vez primera, recuerdo bien que fue en primavera cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré, cuando él me indica que fue mi vida Y yo me pregunto día a día por qué el río me la quitó, si la invita era mi amor Si de mi cuantos ya entró te largo, me vieron pasar por Bacobampo y este chocó a querer En el río Mayocaré, aunque de repente se vio el ambiente Ese fin de semana había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito me fui acercando y poco a poquito para chulear aquella mallita Bajo la lámida estaba sombreando y juntito al río la vi sentada, estaba solita Me senté con ella y le pregunté cómo te llaman, debes saberlo cuánto me gusta preciosa dama Me dijo sonriendo con su boquita coloradito, yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradito No soy tan malita, eres mi mallita ¡Vamos allá! ¡Que se le esencia en ortaña, compás! Y te olvidaré aquella vez primera, recuerdo bien que fue en primavera Cuando yo me enamoré, cuando yo me enamoré Fue una linda indica que fue mi vida y yo me pregunto día a día Porque el río me la quitó, silenita era mi amor Me enseñé mi cuaco y el trote largo, me vieron pasar por Bacobambo y hasta en Chocoa Llegué en el río Mayopar, que de repente se vio el ambiente De semana había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito me fui acercando y poco a poquito para chulear aquella mallita Bajo la lámida estaba sombreando y juntito al río la vi sentada, estaba solita Me senté con ella y le pregunté cómo te llama Debes saber lo mucho me gusta, preciosa dama Me dijo sombreando con su boquita coloradito Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradito No seas tan malita, eres mi mallita ¡Vamos allá! 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 Chau, mi gente, quedamos con eso, complaciendo el tema de la maldita por acá por supuesto, al estilo de ciencia norteña esta noche, y van ahí saliendo poco a poquito todos aquellos temas preferidos de ustedes.